Música Bueno, nosotros somos la Fundación Cultural para el Desarrollo de la Calle Colombia Nosotros llegamos aproximadamente muchos años El proceso de la Fundación ha tenido varias etapas La formación, la metodología, la gestión de la vida Y nuestro objetivo, nuestro herramienta principal es el arte El arte como herramienta transformadora de la sociedad Especialmente el arte teatral Y últimamente el arte plástico Nosotros trabajamos con comunidad Nuestro objetivo es llevar el teatro a lugares donde no llegue el teatro Y poder hablar de las inconformidades que tiene la sociedad Música Nosotros lo que logramos fue tener más manos O sea, encontrarnos con esa comunidad que nos acusó Y poder comenzar a experimentar a llevar el teatro a lugares donde por lo general uno no ve De formas que por lo general no se concebe el teatro de esa manera Como son los centros comerciales, las tiendas, los buses, los paraderos de buses Las mismas calles donde transcurre la gente Comenzar a transformar esos espacios La ganancia de este proyecto fue ganar más manos Digamos, tener ese semillero que quiere seguir trabajando en el medio del barrio Eso fue una ganancia humana Y más allá de lo material y todo eso Es el capital humano Los niños que tienen las ganas de trabajo Eso fue una ganancia del proyecto Pues pues en un principio se había proyectado un proyecto para jóvenes Pero fueron llegando más niños Nosotros de Pilar, lo que tuvimos con el grupo, con el grupo juvenil del barrio Fue totalmente éxito, fue más de incursión Más que participación en los talleres En los talleres digamos que se quedaron los niños Pero se dirigieron unas redes con los grupos juveniles del barrio Y en cierta medida hubo un contacto Ya en conocimiento Y ahí hubo un acercamiento más entre los grupos juveniles Ya que digamos, cada grupo juvenil tiene su parte Entonces tampoco es porción de abriga Pero hay como trabajar en colectivo Y en cierta medida también es el trabajo de la fundación Yo fui un subjetivo de la fundación Un trabajo colectivo Artísticamente hablando también de la logística No fue muy fácil Que el producto final era hacer un recorrido teatral por el barrio Con medio de transporte, que era una chica y todo eso Y en cada lugar había una representación artística Pues sí hubo problemas logísticos y todo eso Además que siempre el territorio que se abordó era amplio Entonces siempre hubo problemas logísticos de tiempo Pero bueno, eso fue una ganancia también Porque ese también era algo que nunca nos habíamos atrevido a hacer Comenzar a hacer teatro de una manera incinerante Entonces necesitamos de buenas experiencias para la próxima vez Bueno, nuestro plan para el otro año sigue fortaleciendo En donde estamos ahí Pues no sucede que ahí es lo que nos pergurimos Es fortalecer ese grupo Y observamos, digamos, en este proyecto un problema Hay problemas de seguridad Y problemas con las basuras Entonces eso es lo que ahora estamos Entonces nuestro, pues ahí tenemos muchos planes Tenemos muchos objetivos Para empezar a hacer otro año Pero hay un objetivo que es montar otra obra Porque también tenemos teatro normal, clásico de sala de caña Es montar una obra con esa misma comunidad colombiana Que quiere trabajar Ya con el tema de las obras y las obras y las obras y las obras Y comenzar a transformar más el barrio Y comenzar a recimilificar ese espacio Es como un objetivo Y sobre todo el objetivo principal es Que el grupo no se desintegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!